Cuando se trabaja en la programación orientada a objetos, a menudo nos encontramos con estos términos como objetos, clases, herencia, polimorfismo, encapsulamiento, propiedades y métodos, modificadores de acceso, entre otros. El día de hoy vamos a ver un ejercicio donde podamos aplicar estos conceptos a partir de este diagrama de clases. Tenemos una superclase llamada productos y tenemos dos subclases llamadas frutas y bebidas de las cuales vamos a trabajar con frutas. Entonces nos vamos a Eclipse y aquí vamos a crear un proyecto. A este proyecto le vamos a llamar app productos, le damos siguientes y desactivamos esta opción. Para no crear este archivo llamado moduleinfo.java, no lo necesitamos por ahora. Vamos a finalizar, creamos un paquete llamado pe.bsha.model y creamos otro paquete con el nombre prueba. Prueba, listo, dentro de model vamos a crear la superclase, nuestra superclase se llama productos, productos y tenemos la subclase que se va a llamar frutas. ¿Por qué es una superclase? Vamos a ver ahora. ¿Por qué se genera herencia? Si nosotros deseamos crear frutas y bebidas por sí solas sin aplicar herencia, tendríamos que en cada una de estas clases definir estos atributos y también este método. Entonces habría redundancia, tanto en frutas como en bebidas se estarían repitiendo estos atributos y estos métodos. Entonces por ello vamos a hacer el uso de herencia. ¿Qué cosa es herencia? Herencia es un mecanismo que nos permite crear clases derivadas a partir de una clase base. Entonces nuestra clase base es productos y nuestra clase derivada es fruta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es definir los atributos de la superclase. Entonces tenemos aquí, le ponemos privateInt id, privateString, nombre, privateString. String, ya estamos cometiendo un error. Entonces vamos a crear los atributos de nuestra clase. Productos, privateString, id. Entonces vamos a crear los atributos de nuestra clase. Productos, privateInt, id. PrivateString, nombre. Productos, privateString, descripción, privateDouble, precio, y nos falta un atributo más. Tenemos proveedor. Entonces tenemos aquí, privateString, proveedor. Entonces tenemos definidos nuestros atributos de la superclase productos. A continuación vamos a crear los métodos constructores. Nuestros métodos constructores. Primero el método constructor por defecto. Llamada productos. Recordar que el método constructor tiene el mismo nombre que la clase. Abrimos llave. Abrimos paréntesis. Y presionamos enter. Entonces tenemos nuestro método constructor vacío. Nuestro método constructor por defecto. También podemos tener nuestro método constructor. Con parámetros lo generamos con clic derecho, source, y le damos generate constructor using files. Entonces aquí le damos generate nada más y ya tenemos nuestro método constructor. Es aquel que nos va a permitir los objetos en sí, las instancias. Entonces van a tener necesariamente, toda instancia que generemos, vamos a tener que darle estos atributos. Entonces también tenemos aquí un método que se llama ver información. Este método lo vamos a trabajar, vamos a hacer un método abstracto. Vamos a declarar un método abstracto. Entonces lo que vamos a hacer es, una, entonces vamos a generar nuestros métodos get y set. Entonces nuestros métodos get y set serían de este modo. Ponemos aquí, declaramos, comentamos, métodos, entonces vamos a declarar nuestros métodos get y set. Metodos get y set, entonces hacemos clic derecho, source, y aquí generate getter and setter. Seleccionamos todo y generamos. Debemos recordar, recordar que un método get, ya, un método get o los métodos get, ya, un método get nos permiten consultar datos del objeto. Mientras que los métodos set nos permiten modificar, ya, modificar o asignar datos a un objeto. entonces ya tenemos que por cada atributo por cada atributo tenemos un método get y un método set listo entonces si regresamos a nuestro modelo de referencia tenemos aquí nuestro método ver información vamos a escribir un método abstracto es donde vamos a trabajar debajo del método constructor bueno aunque no hay un orden establecido pero vamos a trabajar aquí vamos a poner un método abstracto método abstracto abstracto entonces nuestro método abstracto sería public abstract public abstract void ver información una característica del método abstracto es que no tiene cuerpo simplemente se declara el nombre y éste solamente se le pone las paréntesis no tienen las llaves luego el método abstracto es del tipo void porque no tiene retorno entonces nos sale una observación aquí ya cuando uno declara un método abstracto tu clase o la clase debe ser también abstracta entonces al declarar el método abstracto hay que convertir la clase en abstracto en abstracto simplemente aquí agregamos public abstract public abstract y ya tenemos una clase abstracta entonces guardamos listo nuestra clase productos queda y ahora lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con la subclase frutas la subclase frutas tiene dos atributos propios de esta clase que son peso y procedencia entonces lo declaramos vamos a frutas aquí tenemos y private y double peso y tenemos private string procedencia 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 esto entonces también para esto vamos a aplicar ahora herencia no para aplicar herencia hacemos uso de la palabra reservada después del nombre del nombre de de la clase la palabra reservada extends y luego el nombre de la super clase entonces nuestra super clase es productos productos entonces lo que nos va a decir aquí es que implementemos los métodos como ves que productos tiene que es una clase abstracta producto del método abstracto entonces lo que nos pide es que si así estamos heredando de esta clase la clase frutas tendría que implementar ese método o sea darle cuerpo a ese método le hacemos un clic aquí y aquí ponemos le damos clic en esta opción implementos métodos y lo que va a hacer es no sobre escribe el método y aquí le vamos a dar el cuerpo a ese método entonces ya también lo que podemos hacer es aquí generar un método constructor ya generar un método constructor lo que vamos a hacer es este le damos source aquí vamos a elegir ahora un método constructor esta opción genera y constructor from superclass no vamos a generar este un metro constructor a partir de la super clase le damos un clic y le damos generate entonces nos ha creado también un constructor por defecto de frutas y un constructor con parámetros entonces aquí vamos a complementar aquí este método nos trae en los atributos no como parámetros los atributos de la super clase y aquí debemos agregar estos dos atributos propios de los atributos propios de la clase frutas entonces le ponemos aquí coma voy a presionar un enter para bajar una línea y aquí le damos y daba el peso coma y string procedencia string procedencia listo he agregado entonces son estos como parámetros a nuestro constructor peso y procedencia y lo que debo aquí indicar es que dis punto peso le asignamos peso listo y dis punto procedencia le agregamos procedencia que quiere decir esto que que cuando se genera un objeto dis peso dice a esta clase peso le vas a asignar el peso que te llega como parámetro no lo mismo aquí dice a este atributo procedencia ya le vas a a este atributo sea de la de la clase que es del objeto que se va a generar a ese atributo procedencia o a este atributo procedencia le vas a asignar el dato que llega como procedencia al momento de generar el objeto entonces guardamos aquí entonces luego lo que vamos a hacer es darle cuerpo a este método y podemos poner aquí sis o y le ponemos aquí nombre y le podemos poner o le podemos poner de este modo producto producto y podemos poner aquí más y si yo voy a llamar al nombre entonces podría usar los métodos que nos podría ser 10 punto y podemos poner aquí que nombre y puedo poner aquí puedo concatenar con el otro que podría ser sería una descripción le podemos poner aquí dis punto y en descripción y así podría ir sumando más atributos utilizando el método gueto no para que nos va a permitir obtener los datos de el objeto en sí entonces lo dejamos ahí nuestro método construcción nuestro método implementado ya este método está implementado a partir del método abstracto no nos obliga a hacer uso de este método abstracto entonces guardamos algo que nos falta aquí podría ser los métodos get y set hacemos clic derecho source generate getter and setter seleccionamos todo y le damos listo ya tenemos igual también un método get y un método set por cada uno de los atributos listo entonces ahora vamos a probar su funcionamiento a también en si vamos al modelo podríamos tener podríamos este observar o podemos observar aquí que tiene este perdón tiene un método ver procedencia no esto es un método ya propio de la clase fruta entonces lo que podemos hacer es aquí declarar este método es declarar este método entonces de este modo public void public void public void y aquí podemos poner este ver procedencia ver procedencia ver procedencia entonces le damos contenido como contenido este método va a tener ya simplemente va a mostrar lo siguiente no le ponemos aquí en la cadena procedencia procedencia y le ponemos aquí lo que tenemos con podríamos llamarlo directamente a el el atributo o también podemos usar los métodos get this. get procedencia listo entonces ya tenemos el propio el método propio de la clase frutas de la clase frutas tenemos algo más si ya cumplimos con el modelo que nos pide y entonces lo que vamos a hacer a continuación es hacer las pruebas de funcionamiento entonces vamos por aquí le damos clic en en new java class y aquí le podemos dar este app activamos esta opción para que nos genere el método mei y aquí vamos a declarar lo siguiente primero lo que vamos a poner aquí es crear una instancia vamos a poner crear una instancia una instancia de la clase fruta entonces ponemos podemos acá del tipo fruta del tipo fruta podemos crear la instancia f1 y le damos ee new fruta ya y abrimos y cerramos paréntesis listo entonces nos va a pedir que nosotros referenciamos hacemos un clic aquí ya vamos a ver aquí del tipo fruta estamos pidiendo ah no es frutas entonces ponemos del tipo frutas ponemos frutas y hacemos un clic ahí y hacemos la referencia no doble clic y ya está tenemos la referencia de la clase frutas entonces ahora ya tenemos una instancia creada ya tenemos un objeto entonces como ven aquí nos está aceptando no nos está aceptando parámetros gracias gracias al método constructor por defecto que tenemos aquí si nosotros borramos este método constructor guardamos es muy probable que vamos a tener un error aquí entonces nos obligaría a usar el constructor con parámetros que quiere decir eso tendríamos que generar un objeto indicándole los datos que corresponden a estos parámetros entonces ya vamos a ir a frutas y aquí vamos a hacer control z para recuperar el constructor por defecto listo aquí hice un control z me falta la referencia hacemos un clic aquí le damos sin por nuevamente y guardamos entonces podemos darle atributos del siguiente modo aquí primero es un id el id es del tipo entero entonces le damos el id 1 coma entonces vamos a generar un objeto en base al constructor luego tenemos nombre descripción precio entonces ponemos aquí nombre le ponemos entre comillas pera descripción le ponemos este son de color verde ya podremos ponerse me ocurre ahora luego ponemos entonces tenemos descripción precio proveedor le ponemos precio ponemos precio aquí no sé 150.5 es el tipo double coma proveedor le ponemos este san jacinto san jacinto el proveedor listo y peso y procedencia entonces le ponemos aquí eh peso le ponemos eh 200.5 kilos y procedencia le ponemos eh sur de perú sur de perú listo guardamos y ya tenemos un objeto un objeto f1 con estos datos entonces podemos hacer algunas consultas ¿no? en un principio les indicamos que los métodos get los métodos get nos permiten hacer consultas a datos de un objeto y los métodos c nos permiten modificar entonces lo podemos hacer aquí lo que podemos hacer es este consultar solamente un dato vamos a observar queremos ver por ejemplo el precio ya entonces ponemos aquí eh le ponemos de este modo sys o y queremos utilizar lo ponemos precio entre comillas ponemos precio como cadena ya vamos aquí le ponemos eh f1 que es la instancia punto get precio entonces si nosotros ejecutamos ejecutamos este código y tenemos el precio en sí ¿cierto? entonces estamos haciendo uso del método get ¿podemos hacer uso del método set? sí entonces eh podríamos modificar el precio ¿no? entonces aquí vamos a hacer uso de f1 punto eh le ponemos eh f1 punto set precio vamos a poner set precio y aquí le vamos a poner ahora el precio está 250.5 vamos a poner 149.3 entonces de ese modo y volvemos a imprimir el precio volvemos a imprimir el precio ejecutamos ejecutamos listo ahora tenemos 149.3 ¿no? primero es el primer precio que le estamos asignando aquí lo imprimimos con esta línea que es 150.5 utilizamos el método set para poder darle un nuevo precio y lo volvemos a imprimir y ahora nos imprime 149.3 ¿qué más podemos trabajarlo en esto? si vamos a nuestra diapositiva aquí vamos a encontrar eh el tema de los modificadores de acceso ¿no? nosotros como ven hemos hecho encapsulamiento si vamos a nuestra clase aquí ¿no? la clase frutas y la clase productos ya están los atributos declarados con private entonces si nosotros revisamos nuestra diapositiva private solo accesible dentro de esta clase ¿no? dentro de esta clase lo que estamos haciendo es proteger los atributos que es la estructura principal de nuestra clase para que solamente sea accesible desde este archivo desde este archivo ¿no? si nosotros queremos acceder a algunos datos de esta clase lo vamos a poder hacer a través de los métodos get y set o los otros métodos ¿no? pero se protege la los atributos de cada clase otros datos que tenemos por aquí eh vamos a ver el tema de las propiedades dice las propiedades son como las variables en programación estructuradas ¿no? si nosotros podemos revisamos aquí esto es una propiedad ya tenemos las propiedades y están declaradas como variables en programación estructurada ¿no? string descripción double precio double proveedor tanto también en frutas también tenemos double peso string procedencia etc. como así si regresamos a nuestro modelo vamos a crear entonces la clase bebidas entonces vamos a hacer lo mismo lo que hacemos aquí es ir a nuestra clase model le damos un clic en new y le damos class y le vamos a dar aquí bebidas bebidas listo y aquí vamos a declarar sus métodos entonces sus atributos perdón sus atributos entonces tenemos tamaño y medida entonces lo que vamos a hacer es declaramos e private string private string tamaño vamos a usar tamaño sin n y private tenemos por ahí de qué tipo medida del double ¿no? private double medida .icom del mismo modo vamos a aplicar herencia la palabra reservada extends y la clase la superclase llamada productos entonces vamos a vamos a agregar este el método a implementar ¿no? en este caso nos obliga a usar el método ver información así también como en frutas luego podemos crear abrirse un espacio nuestros métodos constructores realizamos un clic derecho aquí source y le damos generate constructor from superclass le damos generate y nos crean el método constructor por defecto y el método constructor con parámetros listo entonces es momento de darle cuerpo al método abstracto entonces le damos al método que está sobre escrito que nace a partir del método abstracto le damos aquí sys o y aquí le ponemos dar bebida bebida le damos bebida y aquí concatenamos dis.get nombre también nombre y concatenamos con un espacio más dis.get descripción también podríamos agregar más entonces solamente eso es lo que va a ser este método y por último aquí nos falta los métodos get y set los métodos get y set seleccionamos y le damos generate listo y con esto estamos terminando nuestra clase bebidas que también hereda atributos y métodos de la clase productos entonces ahora vamos a entonces ya hemos visto hace un momento la instancia de la clase frutas ahora vamos a crear una instancia de la clase bebidas entonces creamos aquí primero una instancia del tipo bebidas creamos v1 y le ponemos new bebidas abrimos y cerramos paréntesis punto y coma nos va a pedir que referenciamos le hacemos un clic aquí y por bebidas toma la referencia desde el paquete que vamos a usar que está dentro del model ahí y ahora le vamos a dar datos entonces los datos van a ser muy similares a la que tenemos aquí porque este se está aplicando herencia no tienen atributos en común bueno entonces vamos acá a a a usar como como id le vamos a poner aquí vamos a ponerle dos coma como nombre vamos a poner aquí a ver este leche como vamos a poner aquí una descripción ya una descripción este es natural es natural ya nada más ahí le ponemos el precio el precio del tipo de abo le damos 120.3 coma viene el proveedor le ponemos eh sangucho y este después tenemos vamos al método constructor es importante y el precio el proveedor ya está y allá aquí hay algo que me faltó el método constructor aquí debemos agregar coma los atributos propios de esta clase como string tamaño y double medida medida listo y también acá indicarle que distamano no al atributo tamaño le vas a asignar el tamaño que te llega por el método y también a este atributo este medida le vas a asignar el dato que te llega en la variable medida ya está entonces guardamos ahí guardamos ahí y lo que vamos a hacer regresar y aquí darle después del proveedor tenemos como dato el tamaño entonces le ponemos aquí como es cadena le ponemos aquí mediano y la medida le ponemos pues este desdouble 200.6 ya está se generó el objeto y entonces aquí tenemos f1 le hemos dado ver información yo le voy a dar b1 punto ver información entonces mira aquí estamos llamando la orden es muy similar solamente estamos aquí este cambiando el el nombre de la instancia ejecutamos ejecutamos le damos ok ya y como ven ahora tenemos eh esto es el el producto que viene a ser la fruta podríamos modificarlo esto de aquí para que sea más claro ya en frutas aquí vamos a ponerle eh fruta para que no se haga producto ambos son productos pues regresamos le damos le damos java application y ahora si tenemos mira fruta pera son de color verde y el siguiente que hemos llamado aquí es bebida ya leche y es natural ya como último paso lo que vamos a hacer aquí es llamar a los métodos que son propios de la clase hay métodos que son propios de la clase por ejemplo frutas tiene un método llamado ver procedencia entonces ya vamos aquí guardamos ¿verdad? aquí antes de bebidas vamos a poner f1 ya vamos ver procedencia ver procedencia ya y también aquí bebidas tiene su propio método que es ah no está implementado fíjense no no está declarado el método entonces revisamos aquí tiene un método llamado ver medida entonces este método lo vamos a hacer uso aquí lo vamos a ver en la parte final public void ver medida y abrimos llave abrimos llave abrimos llave presionamos enter y aquí vamos a poner este simplemente un mensaje le ponemos este medida y aquí acompañamos a más concatenamos con dis.ver medida ver ver dis. get medida esta es get get medida listo guardamos y ahora vamos a y aquí llamamos a ese método ¿no? d1 punto ver medida guardamos ejecutamos y ahora tenemos la medida que viene a ser de la bebida en sí aquí entonces revisando tenemos una corrección aquí aquí es ver procedencia no es get procedencia grabamos ejecutamos 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 eso es todo por ahora y nos vemos más adelante en otros temas muchas gracias